La que no muevelo, saca la piedra que tú quieres, no te detengas o no Tú sabes quiénes son, la última comisión, abra paz para su libertad Sona, The Dexter, esto es el movimiento legal Para llegar a los regas, ya me muevelo Sona, The Dexter, todo el soldado de Swire Por eso ella se pega, ya me muevelo Así me arragulera sin miedo, rompe el suelo Tú estamos viendo, es el que haces tu vuelo Dile a mi novio, es el que me lo suelo Que me hable, va a ir y que tuvo ese vuelo Que como siempre eres tú se va a poner duelo Mas tú sabes que yo te lo suelo O si no, pa' que yo lo ubico a tu huevo Mamá, le puedo, yo te leo Y si yo, bailando, sudando Tranquila que la noche está empezando Entre tu y yo, no Mirándonos, deseándonos, provocándonos, provocándonos, provocándonos Matándonos, matinándonos, besándonos Entre tu y yo, entre tu y yo Y si yo, bailando, sudando Música Música Música